En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja sin hirta de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, día que ya amaneció. Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del cielo. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Con jazmines y flores, este día de tu. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. ¡Jazmines y flores, este día de tu santo, te deseamos felicidad! ¡Eso día de tu santo, te deseamos felicidades! Gracias.